Sí, comenzamos la semana anterior, el día miércoles. Los días estipulados son miércoles y viernes. Hubo la semana pasada ahí una posibilidad de cambiar los días, pero de acuerdo a lo que hemos averiguado en las últimas horas, nos van a quedar los días miércoles y viernes a partir de las 7 y media de la tarde. Lo que sucede es que hay muchos chicos que van, por ejemplo, a confirmación, otros chicos que van a tenis, entonces necesitamos que el horario sea un poco más amplio después de las 7 y media hasta las 10 y media de la noche. Y bueno, también me dio a hablar gente que ya tiene su edad, como en el caso mío, que ha jugado en aquellas épocas y que estaría con la intención de acercarse como para moverse un poco y bueno, ya que les gustó en aquel momento el deporte, como es el tení de mesa, ahora que la dirección de deporte lo sigue ratificando año tras año, sumarse, ir a pasar un buen rato por sobre todas las cosas. Mario, bueno, las inscripciones todavía siguen abiertas y de qué edad pueden participar. No, yo chicos ya de 6, 7 años pueden ir, lo que ocurre es que habría que tener una reunión o algún papá que quiera acercar a sus hijos que vaya los días miércoles y viernes ahí al Club Velocidad, hay que entrar ahí por el lado de Grido, de la heladería, y nosotros le damos todo lo que es paleta, todo para que los chicos puedan desarrollar la actividad, una recreación, lo que se busca es que los chicos no estén tanto tiempo en la calle y que más bien estén contenidos dentro de un salón, practicando algún deporte y obviamente cuidados, ¿no? Las invitaciones para diversos torneos, bueno, ya han sido recibidas. Sí, estamos recibiendo invitación, lo que pasa es que como hemos comenzado los primeros días de abril, todavía no hemos podido canalizar bien a algunos chicos que tienen otro nivel y que son los chicos que yo hacía referencia, que juegan al tenis, para buscarle un horario que puedan seguir con la práctica. No, si bien la mayoría tiene canchas particulares, no han dejado la actividad, pero bueno, como de alguna manera, puntualizarla aún más, hemos recibido invitación de Villa Mercedes, invitación de la misma capital de San Luis, acá de Río Cuarto, que hay este fin de semana, pero los chicos, la mayoría ya había comprometido la participación en un torneo de tenis y esto fue reciente, así que nosotros calculamos que para mayo en algún torneo vamos a estar participando y la idea es hacer algún torneo aquí en Maquina, a modo de presentación, ¿no? De cualquier manera, siempre la gente de Río Cuarto, de Villa Mercedes está dispuesta a venir, así que hay jugadores de muy buen nivel, jugadores que están federados a nivel nacional, que han participado el año pasado en San Luis, hizo un torneo que duró una semana, hay chicos con muy buen nivel, así que vamos a ver si los podemos invitar para que vengan, aunque sea una vez, este año aquí a Vicuña Maquina.